Familia Niners sean todos muy bienvenidos al especial del Super Bowl 58 en canal 49 ¡Go Niners! Llegó el momento, el Super Bowl 58 está definido Los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs se encuentran cara a cara este 11 de febrero en Las Vegas, Nevada para definir al campeón de la NFL 23 semanas pasaron y 30 equipos se fueron a casa Los campeones de las conferencias se medirán por la supremacía de la National Football League en el máximo espectáculo deportivo del Orbe Los dos mejores equipos están ya listos para enfrentarse por el trofeo Vince Lombardi Los 49ers de Brock Purdy contra los Chiefs de Patrick Mahomes Kyle Shanahan contra Andy Reid, el mejor de la americana contra el mejor de la nacional Una revancha muy esperada Cuentas pendientes entre ambas escuadras y 60 minutos que lo definirán todo No hay mañana, solo habrá un vencedor Los Niners por su sexto anillo Los Chiefs por la dinastía San Francisco contra Kansas City Super Bowl 58 Estamos todos listos Y el mundo será testigo de un nuevo capítulo en la historia de la NFL Antes que nada veamos algunas curiosidades del Super Bowl El Allian Stadium es el estadio más nuevo de la NFL Inaugurado en 2020 Tiene una capacidad para 65 mil espectadores Pero puede ampliarse hasta 72 mil para eventos especiales como el Super Bowl Es el primer estadio de la NFL que cuenta con un techo retráctil Y un campo de césped natural que se puede deslizar hacia afuera para recibir luz solar Además tiene una vista espectacular del horizonte de Las Vegas Y del famoso cartel de Welcome to Fabulous Las Vegas El costo de construcción fue de 1.9 mil millones de dólares Financiado en parte por un impuesto hotelero Este estadio ha sido visitado 4 veces por los Chiefs Y una vez por los 49ers Y suman un récord de 5 victorias Es decir, ninguno de los dos equipos que jugarán el Super Bowl Han perdido en este estadio Esta será la octava aparición de los 49ers en un Super Bowl Y llevan 5 anillos ganados En caso de que el coach Kyle Shanahan levante el trofeo Se convertirá junto a su papá Mike Shanahan En la primera dupla padre-hijo En ganar un Vince Lombardi como entrenadores en jefe Patrick Mahomes puede unirse a Tom Brady y Troy Eggman Como los corebacks que han ganado 3 Super Bowls antes de los 30 años Un selecto grupo en la NFL En este Super Bowl se enfrentarán la segunda mejor defensiva de la liga contra la tercera Kansas City permitió en promedio 17.3 puntos por juego Mientras que los 49ers 17.5 Brock Purdy llegó a la NFL como la última selección del draft del 2022 El mariscal de campo tiene un récord de 21 ganados y 5 perdidos Incluidos playoffs El papá de Christian McCaffrey, Ed McCaffrey Ganó un Super Bowl también con los 49ers de San Francisco Fred Warner, el linebacker de los gambusinos Tiene sangre latina, pues su abuelo materno Nació en México Entre ambas organizaciones suman 8 juegos de Super Bowl ganados El trofeo Vince Lombardi es el trofeo más esperado Por los equipos de fútbol americano a nivel mundial Se le entrega a los campeones del Super Bowl Y está hecho por 3.5 kilogramos de plata Y valorado en más o menos 50 mil dólares Las entradas para el evento están valoradas actualmente Entre 6 mil y 7 mil dólares cada una Sin contar los precios exorbitantes Que se están manejando en la reventa El precio de un boleto para el primer Super Bowl Fue aproximadamente de 12 dólares En el Super Bowl se presentará Reba McIntyre Interpretando el himno nacional A Andrade cantará Lift Every Voice and Sing Poe Malone interpretará American The Beautiful Y Usher será el encargado del show de medio tiempo El entrenador jefe de los Chiefs Andy Reid Tiene 4 apariciones en el Super Bowl Está buscando su quinta con lo que empataría a Tom Landry En la tercera mejor cantidad para un entrenador en jefe Solo detrás de Bill Belichick 9 Y Don Shula 6 Purdy está buscando convertirse en el octavo coreback En iniciar un Super Bowl en su primera o segunda temporada en la NFL Se unirá a Dan Marino 1984 Kurt Warner 1999 Tom Brady 2001 Ben Roethlisberger 2005 Colin Kaepernick 2012 Russell Wilson 2013 Y Joe Burrow 2021 Los siete anteriores tienen récord de 4-3 en su debut en el Super Bowl Los corebacks que más Vince Lombardi han ganado en este juego Son Tom Brady con 7 Joe Montana con 4 Terry Bradshaw con 4 Y Troy Eggman con 3 Los entrenadores más ganadores del Super Bowl Son Bill Belichick con 6 Chuck Null con 4 Bill Walsh con 3 Y Joe Gibbs con 3 En el Super Bowl 29 Es en donde más puntos se anotaron El equipo que más puntos ha anotado en un Super Bowl Fueron los 49ers en el Super Bowl 24 con 55 La devolución de despeje más larga en la historia del Super Bowl Es de 65 yardas a cargo del receptor abierto de los Chiefs Kadarius Toney en el Super Bowl 57 Desde el primer Super Bowl en 1967 a la actualidad La NFL ha ganado más de 5.400 millones de dólares en comerciales de televisión El último convenio colectivo de la NFL establece que los jugadores del equipo ganador recibirán 164 mil dólares cada uno El equipo subcampeón también recibirá un premio económico pero de la mitad 82 mil dólares Según la fuente H, un comercial de 30 segundos en el Super Bowl tiene un costo aproximado de 7 millones de dólares Según la agencia Apex, Taylor Swift ha generado a los Kansas City Chiefs unos 331.5 millones de dólares por aparecer en los juegos de los jefes Si los 49ers levantan el Vince Lombardi se unirían a los Patriots y a los Steelers como los equipos más ganadores con 6 trofeos Vince Lombardi De los 32 equipos de la NFL, 12 escuadras nunca han ganado un Super Bowl Y de esas 4 ni siquiera han llegado al partido decisivo Los Cleveland Browns, los Houston Texans, los Detroit Lions y los Jacksonville Jaguars Pese a que el Super Bowl se juega en una sede neutral, los Kansas City Chiefs tienen el papel de ser locales frente a los 49ers Por lo tanto, han decidido que vestirán de rojo Es por ello que a los 49ers les tocará vestir de blanco y ambos equipos ya han mostrado sus uniformes en la prensa Para los supersticiosos, hay que resaltar que el jersey blanco ha resultado ganador en 16 de las últimas 19 ediciones en el Super Bowl Únicamente los Packers en 2010, los Eagles en 2018 y los Chiefs en 2019 han conseguido ganar el anillo vistiendo con el color principal de sus equipos Otro aspecto curioso que se repite año tras año en la final de la famosa simulación del EA Sport Madden Que por cierto pueden ver la de Canal 49 Y que se hizo tremendamente viral tras acertar el resultado del Super Bowl 49 entre los Seahawks y los Patriots En esta ocasión, el videojuego apuesta a una victoria de los 49ers 24 a 21 Hay que decir que el primer equipo que anota, ya sea un gol de campo o un touchdown Ha ganado en 37 ocasiones de las 57 celebradas Y por último recordar que el Super Bowl se jugará este domingo 11 de febrero en el Allian Stadium de Las Vegas, Nevada En punto de las 5.30 horas, hora de la Ciudad de México Empecemos observando cómo llegan ambas escuadras a este Super Bowl Sus fortalezas, sus debilidades, sus hombres importantes y demás detalles Acompáñenme al análisis de los equipos Los Kansas City Chiefs son de entrada los actuales campeones de la NFL Un equipo que se mete en su cuarto Super Bowl en 5 años Un equipo que ha llegado a 6 finales de conferencia consecutivas Que tiene como Head Coach a Andy Reid Un seguro salón de la fama junto al que hoy por hoy es el mejor mariscal de campo de la NFL en Patrick Mahomes Una defensa muy sólida y toda la experiencia del mundo en estos enfrentamientos Los Chiefs terminaron la temporada regular como campeones de la división oeste de la conferencia americana Y sembrados número 3 en la misma conferencia con récord de 11 ganados y 6 perdidos Dieron cuenta de Miami en el juego de comodines por marcador de 26 a 7 Después pasaron sobre los Bills a domicilio en el juego divisional con marcador de 27 a 24 Y en la final de conferencia se metieron a Baltimore y eliminaron a los favoritos Ravens por 17 a 10 Para obtener su boleto al Super Domingo Así fue el camino de los Chiefs en esta temporada 2023-2024 Pero veamos más a fondo como llega el equipo de Kansas a este duelo La ofensiva de los Chiefs terminó la temporada regular siendo la novena en cuanto a yardas por encuentro La sexta mejor por la vía aérea y la 19 por la vía terrestre Y promediaron 21.8 puntos por encuentro situando los 15 en ese rubro Una ofensiva que no fue la máquina de años anteriores Pero que supo resolver en momentos importantes durante la temporada regular En estos playoffs las cosas no fueron muy diferentes para los comandados por Patrick Mahomes Ya que fueron octavos en yardas por encuentro, séptimos por aire y quintos por tierra Promediando 23.3 puntos por encuentro y ubicándose 8 en esa categoría En general la ofensiva de los Chiefs no es para nada mala Pero no es la ofensiva dominante de otras temporadas y tenemos que ver algunos porqués El coreback de los Chiefs tuvo una caída significativa en su juego comparado con la temporada 2022-2023 Donde terminó como el mejor en yardas con 5.250, 41 touchdowns y 12 intercepciones Y además fue el MVP de la temporada regular y del Super Bowl 57 En este 2023 sus números estuvieron por debajo con tan solo 4.183 yardas, 27 touchdowns y 14 intercepciones Este año ni siquiera entró en la terna para jugador más valioso de la temporada regular Sin embargo Mahomes es otro en la postemporada y en esta ha elevado su nivel Siendo el segundo mejor en estos playoffs, pues con sus 718 yardas fue el segundo mejor detrás de Jared Goff Lleva 4 touchdowns y 0 entregas de balón Es una realidad que Mahomes es otro cuando entra en modo playoffs Pero también es una realidad que no ha tenido la mejor temporada si la comparamos con otras Sobre todo con el año pasado Mahomes no tuvo el calibre de MVP esta temporada Pero está jugando al nivel de Super Bowl y ante el mejor coreback de la liga en este momento Lo peor que se puede hacer es subestimarlo por ningún motivo La línea ofensiva de los Chiefs en general hizo un buen trabajo durante la temporada regular Sobre todo en protección de pase Pues Mahomes, si bien no tuvo los números espectaculares En gran parte fue a la falta de armas a su disposición Pero también por la protección que le dio su línea Pues con 27 capturas tuvo una tasa media en ese rubro Estamos hablando de que fue capturado en promedio 1.5 veces por encuentro Y en lo que va de la postemporada lo han capturado en solo dos ocasiones Y claro, la elusividad y la capacidad de escapar de la presión Y utilizar sus piernas del mariscal de campo de los Chiefs ayuda definitivamente Incluso a pesar de no contar con las herramientas de antaño como Summit Walkings o Tired Kill Los Chiefs fueron capaces de generar 246.4 yardas por encuentro por la vía aérea El problema con esta línea es que no fue capaz de generar mucho impacto por la vía terrestre Con tan solo 104.9 yardas por encuentro Pero en esta postemporada han mejorado y están generando 127.3 yardas por encuentro corriendo el balón Ha bajado la producción por aire pues están generando 235.7 yardas Y Mahomes ha sido capturado en un par de ocasiones como ya lo mencionamos Jaguan Taylor su tacle derecho fue el iner ofensivo que Mass Holdings cometió en la temporada Pero el izquierdo Donovan Smith no ha permitido una captura en los últimos 8 partidos Pero permitió 7.5 en la temporada Su centro Creed Humphrey es Pro Bowl y se espera que su guardia Joe Tony esté de regreso de lesión Y juegue junto a Troy Smith quien ha cometido muchos castigos en esta postemporada Y que permitió 5 capturas en la temporada Una línea sólida pero no top 10 Y esto puede ser un problema para los Chiefs este domingo A Isaiah Pacheco tuvo más de 900 yardas en la temporada promediando 4.6 yardas por acarreo Los jefes en general no corren mucho el balón Pero Pacheco ha tenido más de 65 yardas en cada uno de los juegos de playoffs Y eso le quita mucho peso a Mahomes Un Mahomes que genera muchos problemas con sus piernas Ya que es el líder en scrambles o jugadas rotas en la NFL para primero y 10 Y con esto ha podido subsanar deficiencias en el ataque aéreo durante la temporada Sobre todo en momentos claves La ofensiva terrestre de los Chiefs no es su carta fuerte Pero esto no quiere decir que no puedan hacer daño El ataque aéreo de Kansas City se llama Travis Kelsey Quien generó 984 yardas esta temporada y 5 touchdowns Pero en playoffs se ha destapado con 262 yardas y 3 anotaciones Detrás de él Rashid Rice con 938 yardas y 7 anotaciones en temporada regular Ahora en playoffs lleva 223 yardas y un touchdown Marquez Valdez Scatling es una tercera arma de los Chiefs Pero no ha tenido un año muy consistente sobre todo tirando balones Y en ese sentido a Mahomes le han tirado muchos pases durante el año Pero insisto, el ataque aéreo de los Chiefs se apellida Kelsey Y contener a quien posiblemente termine su carrera siendo el mejor ala cerrada de la historia Nunca es una tarea sencilla La defensa de los Chiefs fue la segunda mejor en cuanto a yardas permitidas en toda la NFL En la temporada regular Permitiendo solo 289.8 yardas por encuentro La cuarta mejor unidad contra el pase Pero contra la carrera fueron la 18 Permitieron 17.3 puntos por encuentro Y son 2 en esa categoría en toda la liga En esta post temporada nuevamente son la 2 contra el pase Y 6 contra la carrera Permitiendo 13.7 puntos por encuentro Una unidad realmente excelente y vamos a ver por qué La línea defensiva de los Chiefs con Chris Jones, Mike Dana y George Karlaftis Ha sido un auténtico terror para los mariscales de campo rivales Pues terminaron con 57 capturas de coreback en la temporada regular Y segundos en ese rubro solo detrás de Baltimore Y he allí mucho del éxito contra el pase Y la cantidad de puntos permitidos por encuentro Solo hay dos problemas con esta unidad Permiten muchas yardas por tierra Y Charles Omenigu está descartado para el Super Bowl Además tenemos que añadir que los Chiefs mandan muchos blitz Y eso también ha generado los grandes resultados contra el pase Y la cantidad de capturas de coreback Una línea peligrosa, sofocante Pero que le cuesta trabajo detener la carrera Los apoyadores de los jefes Nick Bolton, Drew Tranquil y Willie Gray No son una mala tercia pero nada realmente a destacar Y es en ese segundo nivel donde tienen problemas con el ataque terrestre Por eso Kansas City dispara mucho Y al momento han logrado subsanar este problema Steve Spanguolo, su coordinador defensivo Ha sabido detectar y corregir este hueco en la defensa de Kansas Pues ninguno de los tres mencionados destaca particularmente en ninguna categoría Salvo Tranquil con 4.5 capturas Pero ninguno fue ni siquiera llamado al Pro Bowl Y aquí hay un punto importante en contra de los Chiefs Enfrentando todas las armas de San Francisco Aquí los Chiefs tienen un grupo destacado Encabezado por el safety Justin Reed Quien ha tenido un gran año Y Trent McDoffy Quien ha tenido unos muy buenos playoffs Sobre todo contra Baltimore Dion Bush y Mike Edwards Llevan una intercepción cada uno en estos playoffs Este conjunto de backs defensivos Posicionaron a esta defensa como la cuarta mejor contra el pase en 2023 Y en estos playoffs son la cuarta mejor Aunque no es una unidad que robe muchos balones Pues apenas interceptaron ocho pases en la temporada regular En resumen, una secundaria que sabe hacer bien su trabajo Harrison Butker solo falló dos goles de campo en la temporada Y en post temporada va 7 de 7 en este 2024 Incluido uno de 52 yardas contra los Ravens Los Chiefs tienen seguridad en su pateador sin lugar a dudas Andy Reed es un viejo lobo de mar Tal vez en este momento el mejor head coach de toda la NFL No por esta temporada en particular Sino por su trayectoria que comenzó en la National Football League Como asistente en Green Bay donde ganó el Super Bowl Después coach de los Eagles Donde llegó pero no pudo ganar Y ahora con los Chiefs Con quienes tiene ya dos anillos de Super Bowl Reed es un excelente coach Y ha sabido ir llevando y guiando No solo a Mahomes Sino a una escuadra muy competitiva Y que ha dado resultados en los recientes años Pupilo de Mike Holmgren Maneja toda su filosofía Y es un head coach muy respetado alrededor de la liga Un seguro salón de la fama Que aprendió de los tropiezos Y hoy en día Su experiencia puede hacer la diferencia En un partido de esta magnitud Los San Francisco 49ers Son los actuales campeones de la conferencia nacional Una dinastía construida en los años 80's Con 5 trofeos Vince Lombardi en sus vitrinas Que se meten a su segundo Super Bowl en 5 años A 4 finales de conferencia Y octava aparición en el Super Domingo en su historia Los campeones de la división oeste de la conferencia nacional Cuentan con Kyle Shanahan La llamadamente ofensiva más innovadora de la actualidad Con experiencia en Super Bowls Y cuentas pendientes por terminar Junto a un Brock Purdy Que ha demostrado que aquello de Los últimos serán los primeros No solo es un fragmento bíblico Además de un equipo plagado de talento Estrellas, experiencia y determinación Terminaron sembrados número uno de la conferencia Y vienen de derrotar a los Green Bay Packers En el juego divisional Por marcador de 24 a 21 Y a los Detroit Lions En el campeonato de la conferencia Por marcador de 34 a 31 En lo que fue el regreso más grande De una segunda mitad de juego de campeonato En la historia de la NFL Y con eso obtuvieron el pase al Super Bowl 58 Así el camino de los gambusinos para este duelo Pero vayamos a fondo con los de rojo y dorado El ataque de la Bahía Fue el segundo mejor de la temporada regular Con 398.4 yardas producidas por encuentro El cuarto mejor ataque aéreo A pesar de ser el equipo que menos pases lanzó en el año Y el tercer mejor ataque terrestre de la liga Además de promediar 28.9 puntos por encuentro Un ataque que por mucho Ha sido el mejor que ha dirigido Kyle Shanahan Desde que llegó a la Bahía Pues fue top 5 en todos los rubros Sin embargo en estos playoffs Han bajado un poco la producción A 384.5 yardas por partido Han sido 6 por aire Y 4 por tierra Promediando 29 puntos por encuentro Sin embargo San Francisco ha jugado un partido menos que Kansas City Y eso cambia mucho estas lecturas Un ataque realmente poderoso con muchas armas Y un Brock Purdy que ha maximizado el poder de esta ofensiva Desde que tomó los controles Así que vayamos más a detalle con todo esto El mariscal de campo de los 49ers Entra en su segunda temporada al mando de la ofensiva Ha aparecido ya en dos finales de la conferencia nacional Y está ya en su primer Super Bowl Purdy no solo fue el quinto mejor coreback de la NFL Él en toda la temporada regular en cuanto a yardas con sus 4.280 Que dicho sea de paso impuso récord de la franquicia Fue el que tuvo mejor rating El mejor radio El mejor en yardas por envío El tercero mejor en touchdowns De los corebacks titulares menos interceptados El quinto mejor en cuanto a porcentaje de pases completos El mejor en pases de más de 20 yardas El mejor en cuanto a pases afuera de los números El mejor porcentaje de efectividad bajo presión Y sin ella El jugador más votado al Pro Bowl No solo en su posición Sino de todos los elegidos Y ahora en el Super Bowl Después de haber sido el último jugador drafteado en 2022 Increíble de verdad Lo que ha hecho el joven Purdy De apenas 24 años Y con el sueldo más bajo De todos los mariscales de campo titulares En toda la NFL En estos playoffs Ha tenido números más discretos Colocándose como el cuarto mejor coreback Con apenas dos touchdowns Y una intercepción Un radio de 76 Y un rating de 87.7 Los números de Purdy En esta post temporada Han bajado Y mucho tiene que ver Su falta de experiencia En estas instancias Aunque su récord de 4 ganados Y 0 perdidos en playoffs En partidos que ha comenzado Y terminado Es mucho más De lo que pueden presumir Gente como Josh Allen O Lamar Jackson Además La manera en cómo regresó Y se cargó al equipo Contra Detroit Dejó a más de uno Con la boca abierta El chico tiene talento Sabe y entiende Lo que Shanahan Y esta ofensiva necesita Y los resultados Hablan por sí solos Pensar que Purdy Es el eslabón más débil Del equipo Es un grave error Que ya le costó A varios equipos Irse con la derrota A su casa La línea ofensiva De los 49ers No es realmente De lo mejor Hombre por hombre Pues mientras Trent Williams Es el mejor tackle De toda la NFL Colton McEvitt Es un hombre Que permitió 10 capturas Esta temporada Aaron Banks Es muy sólido Al igual que Jake Brendel En el centro Y ante la lesión De Spencer Burford John Feliciano Lo ha hecho mejor De lo que se podría pensar Pero aunque uno a uno Hay una especie de curva dispareja Como unidad han funcionado Y los resultados Tanto en ataque terrestre Como aéreo Y en número de capturas Allí están Si bien es cierto Que la protección a Purdy Deja mucho que desear Por momentos Lo que producen por tierra Y el esquema de Shanahan Les da mucha ventaja Sobre las líneas defensivas Que han enfrentado En la temporada Me parece que sin ser Una de las mejores unidades Según Pro Football Focus Es una unidad Que ha cumplido con creces Y llega sana Y al 100% Al super domingo Christian McCaffrey Uno de los candidatos Más fuertes a MVP De la temporada Fue líder corredor De la NFL Esta campaña Con sus 1459 yardas Por la vía terrestre Y sus 2023 yardas Totales combinadas Además de sus Más de 20 touchdowns Igualando a Jerry Rice En estos playoffs Lleva 188 yardas Y es tercero Pero ha jugado Un juego menos Que no se nos olvide Promediando 5 yardas Por acarreo Y líder en anotaciones Con 4 Además Segundo en yardas Por encuentro con 94 Solo debajo de Aaron Jones Christian McCaffrey Es el eje del ataque Gambusino Y es el arma Que las defensas Al intentar contener Le abren espacios A todos los demás Porque McCaffrey Te puede hacer pedazos Si no le pones Especial atención Además Alaya Mitchell Quien tuvo su touchdown Contra Detroit Llega sano Al igual que Jordan Mason Quienes son un par De buenos revulsivos Para el equipo Y no olvidemos Al mejor fullback De la liga Kyle Juszczyk Que puede hacer de todo En el terreno de juego Simplemente porque es El factor X El cuerpo de receptores De los 49ers Si bien podría considerarse No elite Vaya que lo es Con Ayuk Consiguiendo más de mil yardas En la temporada Divo Samuel Quien logró más de mil combinadas Johan Jennings Quien es el hombre De las terceras oportunidades Y claro George Kittle Quien también superó Las mil yardas Y fue el mejor Thigh Game De la liga este año Llamado al Pro Bowl Y primer equipo All Pro Con estas armas Además de lo que también Genera Christian McCaffrey Por aire Realmente Es un espectáculo Ver a los Jack Brothers Con el balón en las manos Lo increíble de esta unidad Es que con las pocas veces Que se ejecutan jugadas de pase A comparación De los demás equipos De la liga Tengan los resultados Que hemos mencionado Un cuerpo repleto De excelentes receptores Y excelentes bloqueadores Algo de lo que no se habla Muy a menudo Sobre ellos La defensiva gambusina Fue la octava mejor En la temporada regular 14 contra el pase Pero la tercera mejor Contra la corrida Permitiendo 17.5 puntos Por encuentro Y terceros En ese rubro La defensa Que más balones Interceptó Con 22 Y que fue tercera En diferencial De balones robados Con más 10 Octava en capturas De coreback Y una unidad Realmente sólida Con mucho talento En todas sus líneas En esta post temporada Han bajado considerablemente Su productividad Siendo 8 general 6 contra el pase Y 13 contra la corrida Pues tanto Green Bay Como Detroit Les corrió a diestra Y siniestra Por todos lados Además Han permitido 26 puntos por encuentro Casi 10 puntos más De lo permitido En temporada regular Steve Wilkes Ajustó en la segunda mitad Del juego de conferencia Y se vio nuevamente A la defensiva dominante De la temporada regular Pero será interesante Que cara nos mostrará Esta unidad En el Super Bowl La línea defensiva De San Francisco Me atrevo a decir Que es la que tiene Más jugadores talentosos En toda la NFL Individualmente Chase Young Javon Hargrave Arik Armstead Y Nick Bosa Son todos talento De Pro Bowl Bosa fue defensivo Del año En 2022 Young novato Defensivo del año Y tanto Hargrave Como Armstead Son de los mejores Ranqueados en sus posiciones Según Pro Football Focus Esta línea defensiva Fue a la alta En la temporada regular Y la llegada de Young Apuntaló la unidad Ante la lesión De Jackson Ferrell Y el bajo rendimiento De Kinlow La unidad Sin embargo Se ha visto vulnerable En estos playoffs Y es un primer nivel Que no ha ejercido La presión esperada Sobre los corebacks Y ha dejado pasar Corredores como agua En los dos encuentros previos El talento allí está Pero el nivel No ha alcanzado su máximo En esta post temporada Y en este Super Bowl No hay margen de error Ya para esta unidad Fred Warner Y Drew Greenlow Son posiblemente El mejor tándem De linebackers En toda la National Football League La velocidad Versatilidad Inteligencia Lectura Y capacidad De reacción De estos dos hombres Además de la intensidad Con la que juegan Cada partido Es realmente una locura Por otra parte Oren Burks Está por debajo De estos dos Pero ha resultado Un excelente complemento En el cuerpo de apoyadores Greenlow Es el líder En intercepciones En estos playoffs Y Warner De los mejores Tacleadores En los últimos dos juegos No han empezado En su mejor nivel Pero han cerrado Más que fuerte Y eso es garantía Para el segundo nivel Gambucino El perímetro De los Niners Sufrió la baja De Talanoa O Fanga A media temporada Pero el novato Jair Brown Ha resultado Un diamante En la zona profunda Y como tacleador Charbarrius Ward Es pro bowler Y aunque la juventud De Lenore Y Thomas Es notable La unidad Se las ha arreglado Para pesar de ser De media tabla En cuanto a yardas Permitidas por encuentro Son la unidad Que más balones Robó en 2023 En estos playoffs La unidad Ha permitido 227 yardas Por aire Pero han robado Dos balones Una unidad No tan sólida Pero muy oportunista Jake Moody Fue una selección De tercera ronda De los 49ers Este año Proveniente de Michigan Con todas las credenciales De los Wolverines Sin embargo Aunque su porcentaje De eficiencia En temporada regular No fue nada despreciable Sobre todo Bajo las 50 yardas En estos playoffs Ha fallado un gol De campo En ambos partidos Aquí Hay un foco rojo Para los gambusinos De cara al Super Bowl Kyle Shanahan Tiene todas las credenciales Para seguir siendo catalogado Como la mente ofensiva Más innovadora En los recientes años Dentro de la NFL Pues alrededor de la liga Se puede ver Muchos de sus diseños De esquema replicados De una estirpe ganadora Como su padre Mike Shanahan Empieza a hacer crecer Su árbol genealógico En la National Football League Con head coaches Como Mike McDaniel Demeco Ryans Robert Saleh Mike Lafleur O Sean McVay Quienes fueron sus pupilos En el pasado Por mencionar Solo a los más notables Kyle Shanahan Tiene la experiencia Necesaria en la liga Y ha estado En estas instancias Ya un par de ocasiones Con Atlanta Como coordinador ofensivo En el Super Bowl 51 Y en el Super Bowl 54 Como head coach Ya de los San Francisco 49ers Ambas fueron victorias Que se le fueron De las manos Kyle Shanahan Tiene cuentas pendientes Con la historia Y con su historia Y parece haber ya aprendido La lección más importante Al poder regresar De desventajas En los últimos Dos encuentros De playoffs Shanahan Podría definir su legado Este próximo 11 de febrero En Las Vegas, Nevada Los San Francisco 49ers Y los Kansas City Chiefs Por el trofeo Vince Lombardi Este 11 de febrero En el Allian Stadium De Las Vegas, Nevada En la edición 58 Del Super Bowl Los actuales campeones De la NFL Contra la dinastía Gambusina El enfrentamiento Más esperado del año Y no hay desperdicio En ningún aspecto El partido Luce realmente cerrado Por un lado Un Patrick Mahomes Que es el mejor Mariscal de campo En la actualidad Contra un Brock Purdy Que es la revelación Esta temporada Y que incluso Estadísticamente Tuvo un mejor año Que el 15 de los Chiefs Con más yardas totales En menos intentos Con mayor porcentaje De pases completos Promedio de yardas Por intento de pase Más anotaciones Menos intercepciones Mejor radio Etcétera Etcétera La experiencia De Mahomes Ha salido En esta post temporada Y es algo Que Purdy Aún está empezando A construir Me parece Que aunque Indudablemente Mahomes Es mejor que Purdy Como mariscal De campo Y respaldado Por su carrera Lo que está haciendo El 13 de San Francisco Esta temporada Está por encima Del actual MVP De la NFL Será de verdad Un espectáculo Ver a estos dos hombres Dentro del campo Por otra parte Las defensivas Son sólidas La de Kansas City Muy agresiva Y sofocante La de San Francisco Muy rápida Inteligente Y oportunista Kansas City Ejerce mucha Presión En el primer nivel Pero el segundo nivel Es por mucho mejor El de San Francisco El perímetro De Kansas City Es más eficiente Mientras que el de los Niners Roba más balones Mientras Kansas City Juega mucho Con cargas Y coberturas Personales Los de la Bahía Juegan más zona For Man Rouge Y dos hombres profundos Evitando jugadas grandes Kansas City Llega en mejor momento Defensivamente hablando Pero los 49ers Tienen mucho más talento En la unidad Y cuando juegan todos Al máximo nivel No hay mejor defensa En el terreno de juego Steve Spanguolo Es mejor estratega Que Steve Wilks O al menos Los resultados Así lo demuestran Sin embargo Wilks tiene mejor Material humano Que Spanguolo Y en este momento Eso me parece Que empareja la balanza Lo que pueda hacer Chris Jones Contra nuestra línea Ofensiva Podría cambiar El rumbo del juego Al igual que Bosa Contra la O-line De los Chiefs Que dicho sea de paso Me parece que son unidades No tan fuertes En ambos lados del campo El vulnerable perímetro De los Niners Es un punto muy preocupante Del lado gambosino Pero el no tan sólido Corpo de linebackers De los Chiefs Puede ser la criptonita De la unidad defensiva En Kansas City El perímetro de los jefes Es muy bueno Pero el cuerpo de receptores De San Francisco Muy explosivo Fuerte y físico Y en ese aspecto Fuera de Travis Kelsey Los de Kansas City Carecen de playmakers A la ofensiva Pacheco Kelsey Rice Es todo lo que tiene Mahomes Mientras que Purdy Tiene a Aeyuk Kittle Debo Christian McCaffrey Jennings Joycecheck Mitchell Etcétera Etcétera Como pateador Los jefes Tienen ventaja Con vodka Sobre Moody Pacheco Es un hombre Muy explosivo Y creo que Kansas Lo va a utilizar Más de lo que creemos Basados en las últimas Actuaciones defensivas De los Niners Pero Christian McCaffrey Está en otro nivel Y si el 23 de San Francisco Logra hacer el daño Que está acostumbrado a hacer Los Chiefs Estarán en mucho peligro Y por último En el coacheo Definitivamente Reed Es toda la experiencia Del mundo Pero Shanahan Es el mago Con el as bajo la manga 49ers vs Chiefs Por el Vince Lombardi En el Super Bowl 58 Las oportunidades Llegan una vez En la vida ¿La vas a tomar O la vas a dejar pasar? ¿Otra vez? ¿Te quedarás mirando A los demás Hacerlo Mientras te preguntas Una y otra vez Si pudiste hacerlo mejor? El pasado El pasado abre heridas Los recuerdos nos persiguen Una y otra Y otra Y otra vez Los porqués Una y otra vez Dando vueltas Los eternos hubiera Que nunca fueron La decepción La caída La frustración Del pasado Hay que aprender Y en el futuro Hay que confiar Solo tú sabes Por lo que tuviste Que pasar Nadie te regaló nada Todos te dijeron Que no podías Que era imposible Que estabas loco Pero tú Pero tú mantuviste Ese sueño En la cabeza Por mucho tiempo Y decidiste Que era posible Ahora ya sabes Que es jodidamente difícil Que estas cosas Nunca son fáciles Porque el proceso De construir un sueño Es la tarea Arquitectónica Personal Más complicada De todas Porque se requiere Estar loco Pero loco De verdad Aguantar el dolor Y pagar el precio Para conseguirlo Se requiere Renunciar A un par de palabras No puedo Cuando logras eso Te levantas Una y otra Y otra vez Hasta que lo consigues Pero para conseguirlo Tienes que quererlo Más que cualquiera Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y estar dispuesto A lo que sea Para obtener Esa recompensa Necesitas convertir La frustración Y la decepción En coraje Y motivación Porque la grandeza Está en creer Porque la grandeza Se construye En el corazón El éxito No es un don De Dios Y no es solo Para algunos elegidos No importa Si no eres El más alto O el más rápido O el más fuerte Porque la grandeza Del corazón No tiene métrica No hay manera De detener A quien está decidido A hacerlo A quien está decidido A lograrlo No hay manera De detener A quien dice Si puedo La historia La cuentan Los vencedores Pero los vencedores Tuvieron que perder Una y otra Y otra vez Y otra vez Para lograrlo No es casualidad La derrota Ya no es opción Ya no hay excusas Ya no hay marcha atrás Si esto es lo que quieres Y estás dispuesto A morir por esto ¡Hazlo! Ahora son solo ustedes 53 cabrones Que están dispuestos A todo Para cambiar la historia 53 guerreros Que van contra corriente Que van contra Todo pronóstico 53 locos A los que todos Han despreciado Por años De los que se han burlado Durante mucho tiempo Pero no más Punto final ¡Vamos 49ers! ¡Vamos todos! Son 53 guerreros Y un ejército De fieles Atrás de ustedes Detrás de nuestros televisores De nuestras tablets De nuestros móviles En el estadio En las calles En todos los rincones Del mundo Unidos todos Con un mismo sentimiento Porque hemos venido A reclamar Lo que nos pertenece La gloria Que se nos ha negado Hemos tenido Que reconstruirnos Una y otra vez Durante casi 30 años Pero aquí estamos Otra vez Fuertes Más fuertes Que nunca Fieles Más fieles Que nunca Porque nunca nos fuimos Porque nunca nos iremos Aquí estamos Con nuestras armaduras Rojas y doradas Listos para pelear Esta batalla Con ustedes Con el corazón En la mano Llegó la hora Llegó el momento No hay fecha Que no llegue Ni plazo Que no se cumpla Es ahora O nunca ¡Con Niners! ¡Suscríbete al canal!